Daniel Alacia, ¿tenés algo? Sí, cómo no. Sí, 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 sí. Los judiciales realizan asambleas tras rechazar la propuesta del Tribunal Superior de Justicia. ¿Sabe lo que dijo Irina Santesteba en la titular del gremio? Es una cachada. Una cachada, una broma. Establecía aumentos de 10 pesos para el cargo inicial. 10 pesos. Secuestros virtuales, tres detenidos en Córdoba, en operativos realizados en Bella Vista y Alberdi. Secuestraron de todo, chips, notebooks, teléfonos, celulares, dinero en efectivo. Y esta noticia es impactante. Un mendigo de Boston, en los Estados Unidos, que vivía del año 2005 en las calles, un homeless sería, ¿no es cierto? Dicho en términos del idioma inglés, encontró 42 mil dólares en una mochila. Y resulta ser que ahora, después que la devolvió, empezó una colecta anónima de una persona y después otra más, en las redes sociales, y ya juntó 100 mil dólares. Entonces él dijo, esto me permite reanudar mi vida. Y uno de los que donó dijo, esto me permite creer otra vez en la humanidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien, el tipo devolvió. Y si alguien me quiere donar... No, la gente lo organizó. ¿No lo pidió él? No, la gente. La gente le empezó a donar. El que encontró la mochila fue el primero que le dio mil dólares. Ah, mira vos. El dueño de la mochila. De la mochila. Pero comentó y entonces explotó, digamos, esta colecta. Mirá vos. Ah, qué lindo. El dueño de la mochila, ¿qué ratón? El tiene que dar el Diego. Claro. Bueno, papá no. Ah, 4.200. De a 100, de a 50, de a 10. Claro. Sí, es más, lo invitaron personas de Tasmania que colaboraron, de Francia, que le dijeron, por favor, venga a visitarme, yo le ofrezco mi departamento, lo invito a pasear por París. Qué bueno. Qué lindo. Qué lindo ejemplo. El valor de la honestidad. Exactamente. De línea.